¿Ya sabes? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué cosa? Todos, no dejan de sorrir. Sí, tienes razón. Tenemos que demostrar que no hay nada entre nosotros. Por culpa del amor, aquí más seguro se meterá en niños. Te veo muy animada con el amigo de la tía Maca. El joven Mike es simpático. Además, se nota que no se diferencia entre las personas. Pogí lo noche, mozo. Pero Mike-san estando con Monserrato-san, anterior empleada de Francesca-san. ¿En serio? Seguro solo la estaba filiando. Ellos siendo novios por muchos años. Siempre pudiendo vencer prejuicios, Cristobaca. Esto se pone... Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Y saben qué? Ya. Ríndanse. ¡Jamás! Todavía tenemos para rato, ¿sí o no, Pepe?